¿Se ve todo? Si, se ve todo. Si colocaron la picala, si se ve bien el castillo. Whisky. ¿Qué extensión tiene el lote? Nena. 64.3 hectáreas. ¡Alecia! ¡Alecia! Dale, dale. Hay que vender dos vacas. ¿No le pasa? No sé. Che, te hago una pregunta. ¿Cómo compraste esto? No, no compré la heredé. ¿Qué onda? Linda. Vos ya trabajaste toda tu vida entera para la familia. Viene y te hace trabajar como antes. ¡Date de joder! Tenía que pasarte por acá por el taller. Hay banda de cosas para hacer. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Bueno, reversa. ¿Sos tú de la veterinaria? No voy a estudiar veterinaria. ¿Ah, no? No, voy a ser piloto de Fórmula 4. La verdad es que te reveo. No, necesito plata para ir a Capital. Este me va a tomar. ¿Y tenés novia? No. ¿Cómo vas a hacer ahora que se va, Ale? No, Ale no se va. ¡Alecía! 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 ¡Gracias! ¡Alecía! ¡Gracias!